¿Qué es lo que esperábamos? Supongo que contigo a jugar en un ambiente así, ¿no? Y creo que volviendo a hacer las cosas bien, hemos podido llegar delante en el marcador y al descanso delante. Y creo que ha sido una de las claves del partido. ¿Las dudas un poco? ¿El objetivo del club es mantener la categoría? Siempre buscamos ese primer objetivo. El año pasado era el mismo, era mantener. Primero hay que mantener la categoría y después intentar estar lo más arriba posible. Al final, una liga regular te coloca en el sitio donde te mereces. Intentaremos competir cada partido y que la liga nos coloque donde nos merecemos.